¡Hola amigos de Cantabria Viva! Hoy nuestro invitado, el protagonista en el reportaje de hoy, pues es Moise. Moise es un personaje nativo del Valle de Iguña, aunque luego, pues ya cuando tenía cierta edad, cambió de aire y se bajó, no a muchos kilómetros, a la zona de Huelna, a los carreras de Huelna. Pero él sigue sintiéndose iguñés por los cuatro costados y vamos a hablar un poco de su vida, de su vida aquí, en este valle, en el Valle de Iguña. Moise, buenos días. Hola, ¿qué hay? Yo me sé mucho de tu vida, porque te conozco hace bastante, me lo has contado, pero yo lo que quiero es que lo cuentes un poquitito a la gente que sigue este programa. Cuéntame un poco, naciste en Arenas de Iguña, tu madre tenía una pensión, que era un lugar muy frecuentado, según tú me contabas, pues por los tratantes de aquellos años, que venían desde lejos a ferias y comían en la pensión de Vitoria. Cuéntame, ¿cuántos hermanos erais? Tenía mucha fama mi madre. ¿Cuántos hermanos erais? Éramos dos hermanos y una hermana. Mi hermano murió a los 72 años, ¿me entiendes? Mi hermana vive, que está en casa, con 90 años. ¿Y ahí quedas tú con cuántos? Y quedo yo con 85. Pues cuéntame. Con 85, que yo digo muchas veces, digo, porque mi padre murió a los 75, mi madre a los 72, y mi hermano a los 72 o los 73, cuando colapsé y era una cuadrilla que se murieron, ¿me entiendes? Y digo, coño, yo ya voy durando un poco más. Ya he llegado a los 85. Se está superando. Cuéntame un poco de tu niñez, Moise. Hemos dicho, naciste en Arenas, en una familia de... Bueno, nací en Arenas, empecé a la escuela a los cinco años. Había un maestro que se llamaba Don Benjamín, le llamábamos en aquella época. ¿Eran los años de la posguerra? De la posguerra. ¿Había hambre? Sí, sí, sí. ¿Tú pasaste hambre de niño? Algunos dicen que, bueno, pues yo no pasé hambre. Yo sí, yo pasé hambre y yo quiero meterte hambre, hambre, hambre. Cuando pasaba hambre ya me encargaba yo de saltar algunas vueltas o arreglármelas como podía. Pero teniendo tu madre en la pensión, a lo mejor no lo has visto tan mal como otros niños del pueblo. Pero eso ya fue más a posteriores, lo de mi madre. Ya cuando mi madre ya era yo, ya era yo... O sea que de niño tu madre no tenía la pensión. ¿A qué os dedicabas? ¿Tus padres a qué se dedicaban a la ganadería? Mi padre era pintor en Los Corrales, en Quijano. Sígueme contando, vas a la escuela, sales de la escuela, ¿qué haces? ¿Vas a las vacas? ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo, cómo? Hombre, pues voy a la escuela, entonces había un maestro que se llamaba Don Benjamín, que era baleña. Yo no valía para estudiar. A mí me gustaba un oficio, yo he 20 años de mecánico en Quijano, ¿me entiendes? Pero ahí sí, ahí me gustaba a mí porque yo... Y en tu época de arenas, de 13, 14, ¿vacas no te gustaban porque era de lo que vivía aquí la gente? Bueno, pues teníamos cuatro, tres vacas, entonces, tres vacas y un chón que todos los años se mataba un chón. Pero en casa no te dejaba tampoco mi madre quedarte y ir a jugar, no te dejaban ni jugar. A buscar ortigas, a buscar... ¿Hortigas? ¿Para qué ortigas? Pues me buscaba ortigas y las puntas de los chopos, esas frescas, también pom-pom, a cocerlos para los chones, para ellas. Yo quiero llegar al momento, porque yo te conozco hace muchos años y me estás contando ahora penurias, de tu época de 12, 13, 14, penurias, de que no vivías muy bien. Penurias. Pero yo luego te he visto viviendo muy bien. ¿Cuándo cambia tu vida? Mi vida cambia... Mira, cuando yo salí de la escuela, a los 14 años, fue el día más feliz de mi vida. Porque ya dejé de llevar leña. Y me cuentas que hay, a esa edad más o menos, cuando hay un cambio bastante importante en tu vida. Pues bueno, entonces... ¿Por qué fue? Entonces no había coche aquí, ni había cuatro trastos, ¿me entiendes? Un tío, perdona, un tío tuyo de México que no le conocías, que no había venido nunca desde... Pero yo no sabía ni que mi madre tenía tíos en México, ¿me entiendes? Tenía tres hermanos, ¿me entiendes? Y los tres tenían, había dos casados, ¿me entiendes? Uno estaba casado con una tal Merche, que era un poco, pues, mexicana, tipo mestiza, ¿me entiendes? Y el otro estaba casado con una de Santa Cruz, ¿me entiendes? Y mi tío estaba soltero. Y cuando vino, ya había hecho fortuna. Sí, 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 ya vino. Él tenía allí, en México tenía Veracruz, que era donde vivía, ¿me entiendes? Y tenía allí una... Él tenía una armería. Pero bueno, una armería en aquella época allí pasó la revolución, con que fíjate lo que tendría allí, ¿me entiendes? Y ya, bueno, pero esto fue ya después de estar yo con él aquí. O sea, y cuando vino, ¿qué edad tenía él ya cuando vino? Cuando vino... Más o menos. Sí, más o menos tendría 50 y... 50 años. Y al no tener familia allí en México, seguro que añoraba ya su tierra y vino a veros. Y entonces, pues es que fue una época que vinieron, coño, que vienen los indianos. No solamente vino mi tío, vinieron toda la zona norte. Claro, sí, vamos a dedicar un poco, si te parece, Moise, este reportaje a eso, a los indianos. Porque en muchos pueblos de Cantabria vinieron los indianos y cambió la vida, para bien. En este caso, mi tío nos quitó el hambre a toda la familia. De Valdiguña, porque mi tío era también de Valdiguña. ¿Me entiendes? Todo Valdiguña era familia nuestra. Nos quitó el hambre a toda la familia. ¿Y ya se quedó permanentemente a vivir aquí o iba y venía a México? Bueno, él estaba la mitad del año aquí y la otra mitad en México. Y ya, bueno, yo entonces a los 14 años ya me hice un poco así al lado de él, me eché al lado de él, porque, fíjate tú, con aquel coche yo veía el coche aquel y digo, ¿qué es esto? ¿Qué marca era? ¿Te acuerdas la marca del coche? Un bui, un bui. Era un bui, había buis, otros tenían cádilas, otros diferentes. Era un bui que tenía un motor de ocho cilindros en línea. O sea, que de aquí a aquí, ocho cilindros, era un tipo. En ese aprendí yo a conducir, a los 14 años. Mentira, eso se me daba bien. La escuela no se me daba bien, pero eso se me daba bien. Y entonces, pues, aprendí a conducir hasta los 18 años. No podía sacar el carnet, claro. Pero él tenía choferes. Sí. Tenía de Santander y tenía un amigo que también. Y él, cuando iba y venía a México, pues sí, me dice, oye, trae al sobrino contigo. Y yo cogía e iba con el chofer o con el amigo. Tenía un amigo, un tal Antonio, Antonio Nanza, que era el que iba a buscarle a Baraja. ¿Me entiendes? Y después nos quedábamos en el Hotel Red, en el número 45 de la Gran Vía. No se me olvide. Claro que fue un cambio importante en tu vida, de estar recibiendo palos en la escuela de Arenas a quedarte en el mejor Hotel de Madrid. Yo pasé de pasar más hambre que un tonto por ahí, arreglándomelas como podía, a hoteles de cinco estrellas. ¿Me entiendes? Claro, los hoteles entonces no eran como los que hay ahora. Lo que hacías era ir de chofer del ya de tu tío, una vez que tuviste el carnet. Entonces llegamos aquí a Arenas y cinco o seis, éramos seis, venía un perito que había, que era el que daba los carnet. Y era amigo aquí de Julio, de tal Julio, y coño, hablamos con él y tal, coño, ya hablaré yo con él. Vino, ya para entonces, ya me había comprado mi tío a mí una moto, una moto de 125 lube, una lube 125, y ya andaba yo por ahí ya con la lube. ¿Y lo único que la tenía en todo el valle? La mía, no había, venga. Y entonces, pues llegó el de los carnet, pum, 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 comimos ahí donde Terán, entonces tenía Terán aquí un bar que daba comida, se las encargaba, le encargamos una comida y por una comida, pum, pum, el carnet. A mí me dijo, dice, coge la moto, vete hasta San Vicente y da la vuelta. O sea, ¿que te dieron el carnet por una comida? Sí, 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 le pagamos. ¿Y no te da miedo que se enteren ahora y te le retiren? No, ya, 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 por desgracia, ya me le retiran, me le retiran, pero bueno, entonces... O sea, que los indianos, Moisés, al pueblo que llegaban le cambiaban. Totalmente, bueno, eso, tú puedes saber algo de que don Manuel, bueno, ya antes de don Manuel estaba el indiano, este, Manolos, ¿no? Sí, en casi todos los pueblos fue una época que regresaron, los llamaban indianos porque venían, pues, de las indias, de hacer... Venían, todas las, todos los indianos que fueron a México, todos fueron llamados también por familias que tenían allí, porque mi tío, fue, los tíos míos fueron a México a los 13 o 14 años, porque ya a los 12 años ya estaba mi tío en Madrid trabajando, y le llamó el tío, el tío que tenía, que era de Santa Cruz, don tal don Pedro, ese le llamó y les llevó para México, y allí, pero allí dicen que tuvieron que trabajar a tope. Y, oye, Moisés, ¿regresaban todos los que hacían fortuna, los que no la hacían también, o no? Hombre, había, había, había gente que no, que no triunfaba. Y tú que te moviste durante muchos años, ¿no?, hasta que tu tío falleció, te moviste en ese ambiente con tu tío, medio año, o sea, medio año él estaba en México, medio año aquí, el medio año que estaba aquí, me imagino que en estos viajes que ibas a Madrid, te movías con más indianos que venían, ¿cómo era la vida de ellos?, ¿era gastar, venir a gastar, a pasarlo bien, o no? Bueno, pues tenían, tenían una cosa, una, esa no fallaba, el día, la fiesta al pueblo, a comer, a, comíamos en casa, en el de Castillo Pedroso, en San Martín de Toranzo, en otro pueblo de allá, por Celaya, que por ahí también tenía amigos, bueno, eran, se conocían, todos. Pero, pero el resto del tiempo, fuera parte de la fiesta del pueblo, ¿ellos qué hacían aquí, medio año que estaban aquí, por, por, por la zona? Ah, no, yo, yo cuando eso pedía… Estaban de chofer, ¿y a dónde le llevaban?, ¿qué era lo que hacía aquí? Yo, yo cuando saqué el carnet, ya me fui con mi tío, estuve ya con él, venía de, iba a buscarle yo a Barajas, ¿entiendes?, cuando venía de México, iba a buscarle a Barajas, ya nos veníamos aquí, y ya aquí hacíamos la vida, pero la vida, pues en Santander bajábamos, pues casi todos los días, no todos los días, pero… Un plan de negocios, él siempre trabajando sobre algún negocio… Sí, nada, nada, el negocio era, hoy comemos en Santander, porque en Santander en aquella época había una docena de restaurantes, bueno, eran restaurantes, no es como ahora, que hay 200. Y tú pisaste todos, ¿eh? Todos, todos, íntimos amigos, los dueños, ¿me entiendes? O sea, que siempre las salidas de aquí, del valle, siempre eran en plan de ocio, incluso cuando ibais a Madrid, que me cuentas que te quedabas en los mejores hoteles de Madrid, también era en plan de ocio, ir a Madrid, a pasarlo bien… Íbamos a Madrid, lo pasaba, de Madrid también hacíamos alguna excursión por allí, por el Valle de los Caídos, por esto, íbamos aquí, íbamos a los toros, siempre íbamos a los toros. Y con toda esa fortuna que hizo en México, no invirtió aquí nada, no montó aquí ningún negocio, no… Bueno, él… La familia, o sea… Favoreció a la familia… Favoreció a la familia… Favoreció a la familia… Favoreció a la familia… Entonces, bueno, a mí me favoreció, porque a mí me dio unas… ya teníamos nosotros… había empezado mi hermano, con Félix Calaboy, que era un cuñado mío, la empresa de Vibroblo… Que era de bloques… Sí… Y entonces… de la empresa esa se quedó él con una parte… Tu tío… Mi tío… Sí… Necesitaban dinero para que la cosa… Mi tío se quedó… Y entonces… Es lo que después terminó… Ya dándole… A mi hermano… Se quedó con la mayoría… Con el 51… Y el otro me lo dio también… A mí… Entonces… A mí sí… A mí me favoreció… Y me hizo una casa… Cuando me casé… Me compró una casa en Valdicuña… La del alcalde… Que luego la tiré yo entera… Y de ahí se entera… ¿Me entiendes? Y ahí… Tuve yo… Las… Mellizas… Que yo tengo las tres chavalas… Dos son mellizas… Nacieron ya… En Valdicuña… Y de ahí… Ya… La mujer nos parecía que le gustaba mucho… Y dice… Vamos… En arena… Venden una… Que la estaban haciendo… Y… Vinimos… O sea… Compramos la de arena… Y la… También te la compró tu tío… También… Sí… Me la compró… Sería la envidia del valle, Moise… ¿No? Bueno… Pues en aquella época… Yo… Yo coche para arriba… Y coche para abajo… Y una casa… Yo digo… Yo digo… Que este nena… Veinticinco coches… Y la gente no me lo cree… ¿Me entiendes? Cada… Cada año que venía un coche… Más después… Los que yo compré… Ya… Última hora… Porque yo compré… Compré… Los tres… Toyotas… Compré tiburón… En la Citroën… Compré… Los mejores coches… Eso los compré yo… Pero ya… Porque ya me había puesto mi tío… En el camino… De… Que yo… Yo tenía ya… Esa fue una época… Moise… Que eso… Que vinieron indianos… A muchos pueblos de… De Cantabria… Bueno… Incluso de… No de Cantabria… De España… Y… Y se pasó ese boom… Fueron unos años… Ocho, diez, quince, veinte años… Que vinieron… Y luego se acabó… Ya no han vuelto a venir indianos… ¿No? Se acabó… Ahora ya vienen… Algunos vienen… Algunos vienen… Porque bueno… Es que mi tío… Después de venir aquí… Llevó… Como a… Que se yo… A seis o siete sobrinos… ¿Eh? A México… Sí… Porque los llevaba yo… Con él… A Barajas… Los embarcaba en el avión… Y para México… Pero ya no se hacían las fortunas… Que hacía tu tío… O el que venía a Castillo Pedroso… O el que hacía… O el que venía a San Martín… Esas fortunas ya no se volvieron a hacer… ¿No? Bueno… Pues no… Porque hombre… Ellos ya… Ellos ya tiraron esas fortunas… La gente que llevaban de aquí… Ya… Iban trabajando… Lo que ellos tenían… ¿Me entiendes? El uno tenía negocios de aceite… El otro tenía… Armería… Como… Como mi tío… ¿Me entiendes? Era socio del otro hermano… Que se había casado con… Una de Santa Cruz… Eran socios… Después de allí… Pues ya sabes… Se juntaban… Se separaron… Y… Cada uno iba por un sitio… Pero… Allí… Hicieron fortuna… Porque… Bueno… Yo recuerdo… De venir aquí… Mi tío… Y… Al Goydar… Íbamos al Goydar… ¿Goydar qué es? El Goydar… Es un pueblo… En Guipúzcoa… Ah… Sí, sí… Donde hacen… Pistolas… Eh… Revólveres… La pistola llama… El revólver… El revólver… Pero allí iba él en plan de negocio… Porque él tenía también una armería… Sí, sí… Íbamos allí… Veíamos… Los viejos… Que había allí… Los vascos… Aquellos vascos… Que había allí… Los dueños… ¿Me entiendes? Nos enseñaban… Toda la fábrica… La fundición… Y ahí compraba… Mi tío… Muchas armas… Y… Mandaba para México… Yo recuerdo… Hace años… Ver en el pueblo de Valdicuña… Un mural grande… Pintado allí… Que ponía armería… El Tigre… O algo así… Ese era de tu tío… Ese era de tu tío… Así se llamaba la armería… El Tigre… El Tigre… El Tigre Deportes… Se llamaba… El Tigre Deportes… Pero claro… Entonces yo… Por aquí… Pues era… Era… La gente… Porque me… Aquí… Cuando… Aquí no había ni balones… Para jugar al fútbol… Me acuerdo yo… Que jugábamos descalzos… Y con… Hacíamos… Un… Un… Un montón así… De trapos… Y jugábamos con… Con el… El trapo… Pero entonces… Me mandaba él a mí… Un balón… Un balón que… Que… Yo sé… Otra anécdota… Que me has contado tú también… Cuando tú tenías… Dieciocho años… O por ahí… Aproximadamente… Eh… Se fundó la Reserva de Saja… Y cazaban en ella… Pues gente muy pudiente… Como eran los Collantes… Eh… Eh… Hubierna… Y… Tenían un rifle… Y de repente apareciste tú… Un chavalillo… Jovencito… Con un rifle mejor que el de ellos… Bueno… Es que… Mi tío… Es que fue… Un chavalillo de México… Entonces… Funcionaba… Tres barcos… Que iban… De Santander… A Veracruz… Eh… Que era… El Comillas… El Guadalupe… Y… No sé cuál era otro… Tres… Era… Y en esos barcos… Tenía él… Amigos… Porque casi… Toda la tripulación… Era de por aquí… Y de Comillas… Y de por aquí… Y del Teo… Tenía amigos… Y… Coño… Que viene hasta el barco… Pon… Y vamos allá… Y ahí te mandó el rifle… Y coño… Cuando… Dicen… Oye… Haber hecho… El… Que… Que ha venido aquí… Que… Me cago en diez… Un rifle con cinco cajas de balas… Así… Pon… Claro… Lo cogieron… La aduana… Lo cogieron… Y a la aduana… Porque… Fíjate… Sin documentación… Ni nada… Pues… A la aduana… Me costó… Y cada vez que bajábamos a Santander… Yo en aquella época… Es que tenía… Una… Una… Una furia… Por la caza… Terrible… Y claro… Ver aquello allí… Cuando bajábamos a Santander… Que bajábamos… Coño… Hoy vamos a comer a donde Valentín… Hoy vamos a comer a… A tal… Hoy vamos a… Pero entonces… Se comían… Santander… Pero… Un pescado… Que pescado de Alcantáfrica… Vamos al rifle… ¿Cómo conseguiste sacar el rifle de la aduana? Bueno… Pues el rifle… Fíjate… Si no tocamos nosotros… Entonces tenía yo… Mi cuñado… Que era… Cabo… De la Guardia Civil… De la Guardia Civil… Nada… No… No había forma… Y… Teníamos… Los que estaban en la aduana… Pues eran… Amigos… Había… Un jefe… Que era de Corrales… ¿Me entiendes? Pero… Ellos tampoco podían hacer nada… Y claro… El… El rifle… Pues… Y… Después teníamos… Un abogado… Que sabía… Cuestiones de esas… Que… También andaba el hombre… Y tal… Tal… Y a última hora… Ya… Dice el abogado… Dice… Vamos a escribir al ministro… Entonces era el ministro de la gobernación… El que funcionaba con las armas… Digo… Madre mía… No coge ni la carta… Mandar una carta al ministro… Bueno… Pues la mandó… Hizo una carta y tal… Y esto… Dice que… Al… Al mes justo… Me escribió… El ministro… Para acá… Y me hizo… Un permiso… Mandándome… Un permiso de importación… Del rifle… ¿Me entiendes? Por… Claro… El abogado le había puesto… Que me gustaba mucho la caza… Como había sido la cuestión… Le dijo la verdad… ¿Me entiendes? Y el ministro mandó… El permiso… De conseguirte sacarle… Con documentación… De conseguir… Con la documentación… Al rifle… Entonces vivía yo en Baliguña… Madre… Iba yo… Tiraba yo a las liebres… A las liebres… Tiraba yo con el rifle… Como… Para hacerme aire… Claro… Porque… Y claro… Era un 30-06… Pues… No… No había ninguno… Porque aquí tenían… Los collantes… Tenían rifles… Pero eran unos rifles antiguos… ¿Me entiendes? Antiguos… En la zona… Como el Paternón… Aquí les vamos a decir adiós… Hemos estado con Moise… Moises Castillo… Y que tendríamos… Pues para estar hablando con él… Días… No horas… Días… Pero esto dura lo que dura… Y posiblemente… Volvamos a estar con él… En otra ocasión… Pues… Con otro reportaje… Y nada más… Que esto ha sido todo… Y no nos pierdan… La semana que viene… Volveremos a estar con ustedes… Pero será… Con otro personaje… Y en otro capítulo… Así que… Hasta entonces…